Lo que llevo puesto es colección Primavera-Verano de ETAM, que está en pleno proceso de liquidación en las tradicionales esquinas de Junín y Catamarca. El peinado como siempre, una gentileza de la señora Claudia Dávalos de Heritage, que están de vacaciones hasta el sábado 9 de febrero inclusive. A ambas, muchísimas gracias. Damos una vuelta de página, escuchamos la reflexión del padre Rolando Ernst, que va a hablar de la vida de un santo muy querido aquí en la Comunidad de Corrientes. San Juan Bosco, o primero, Don Bosco, ¿qué diferencia hay? Ninguna. Porque resulta que Don es un nombre apocopado de Dominus, el señor Bosco. Nació el 16 de agosto de 1815, 1815 nació. Y su padre murió, se le ocurrió morir, a los dos años de edad. Quedaron en la pobreza varios hermanos también, ¿no? Y la madre era luchando y luchando y luchando por ellos. La madre era Margarita Oquiena, que está en proceso de beatificación también. Pero fíjense en una cosa interesante, ¿no? Que la madre le dijo al hijo, bueno, te vas a renar al sacerdote a los 26 años. Sí, yo noto que después de que se volvés rico, yo te dejo, no te voy a visitar más. Lo quería pobre, y así pobre permaneció toda su vida. Fíjense que él, preocupado por la expansión del Evangelio en la iglesia, pensó en los lugares de misión. Y en 1875, él funda los salesianos con la inspiración de San Francisco de Sales. San Francisco de Sales es la inspiración de San Francisco de Sales. Él llevaba la espiritualidad de él, de San Francisco de Sales, a los distintos lugares. Muy bien. Entonces, no es lo mismo predicar un retiro al clero, que al clero Dios es sano, que al clero religioso, de esta o de aquella o de aquel otro pelaje. No es lo mismo. Porque afectaría a la esencia de lo que es, ¿no? La consagración. Bueno. Y funda también los oratorios. Buscó a los chicos de las barriadas, a los chicos de los que juegan a la pelota en la calle. Y les mostró caracteres mágicos que él tenía, que él poseía. Era prestidigitador también. Y tenían un carisma grande de llegar a los chicos. Pobre. Por eso fundó los oratorios. Los oratorios donde terminaba con la misa. Y los tenía todo el día juntos, los domingos. Nos juntaba una vez por mes. San Juan Bosco. Un gran santo que, al año siguiente de haber fundado su congregación, ya manda sus primeros discípulos a lo que es la Patagonia nuestra. Y al otro año, a Brasil. Fíjense ustedes lo que es eso, ¿no? Lo que hace un corazón. Cuando está enamorado de Cristo. Hasta la próxima semana, si Dios quiere.